Bueno amigos, bienvenidos a la nueva temporada de Milo y hoy un sueño cumplido, una realidad es que es el canal de los autos clásicos japoneses y sale lo mejor, ve todos mis videos si te gustan estos carros y yo sé que serás complacido, pero miren ustedes nada más y nada menos la leyenda señoras y señores, el rey de los noventas, el Toyota Supra, el MK4 y lo vamos a ver a detalle acá en mi canal, pero primero regálame un like, no cuesta nada un like o compartirlo, por favor comenta, di si te gusta o no te gusta, todo es bienvenido, gracias por ver este canal. Bueno y empezamos el review de esta hermosa bicicleta, no pero es que está linda también, está para llevársela, pero no, vamos con este Supra MK4, una belleza. Sí señores, con el mítico motor 2JZ, un carro, un motor que se puede tunear, se puede modificar para extraerle hasta mil caballos de fuerza, es un motor legendario la verdad y el carro, claro que sí que lo es, qué hermosura, yo creo que este tiene uno de los frentes más hermosos de los 90, a mí me encanta este frente, la verdad adoro este carro, cómo no, yo creo que muchos de los entusiastas de los japoneses adoran ya este vehículo, ya es un clásico amigos, la verdad conseguir uno de estos ya es muy complicado, verdad, gracias a qué, gracias a rápido y furioso, verdad, esta saga de películas hizo famoso este vehículo, y hoy ya es un auto de culto, un auto de culto y sí, acá en Guatemala amigos, vean ustedes, tremenda rueda a las que se anda cargando este vehículo, un freno de disco perforados obviamente, porque este carro sí que corre, miren ustedes, miren ustedes, qué cosa tan bella, el frente, ala, qué divino, aquí lo pueden ver ustedes y contemplar muy muy bien, vean sus entradas de aire, tiene varias entradas de aire por ahí, qué lindura, la verdad un carro precioso, este viene, bueno, en original viene con dos turbos, o twin turbo, pero a este ya le pusieron un solo turbo para mejorarlo, porque este desarrolla hasta 800 caballos de fuerza, sí señores, ya van a ver por qué, ya van a ver la bahía del motor, que yo sé que es lo que ustedes quieren ver también, pero primero, vámonos despacio, como cuando se come uno un buen postre, hay que hacerlo cucharadita por cucharadita, verdad, no vamos a correr, porque es un supra amigos, nada más y nada menos, vamos a ver, acá tiene una entrada de aire, ustedes se dan cuenta, para enfriar seguramente los frenos traseros, verdad, porque también tiene frenos en las cuatro ruedas, frenos de disco en las cuatro ruedas, vamos a pasar por acá, luego vamos a ver el interior, vamos a irnos para atrás, el alerón de este vehículo, para mí es uno de los más hermosos diseñados por los japoneses, por Toyota específicamente, qué lindos, y me fascinan mucho los stops, o las calaveras, como dicen en México, vean ustedes, es coqueta, coqueto el trasero de este vehículo, me encanta, esta parte de aquí atrás, como se hunde y se va para abajo, ¿se voy a enseñar del ladito, para que ustedes puedan darse una idea?, qué belleza, las calaveras divinas, ustedes, vamos a irnos para este lado, es un carro ancho, si ustedes se dan cuenta, un carro de atrás, ancho, y hacia adelante, más angosto, pero un carro divino, pequeño, la verdad, para lo que genera este vehículo, bastante liviano, en relación al motor que trae, que es un motor de seis cilindros, vamos a ver el interior del vehículo, bueno amigos, y este es el interior del Toyota Supra, wow, el MK4, qué hermoso interior, les puedo decir primero, que el asiento, te abraza, como debe de ser un vehículo deportivo, es de cuero, verdad, bastante, bastante cómodo, yo no me quisiera salir de acá, por supuesto, un carro muy bien diseñado para el piloto, si ustedes se dan cuenta, todo el tablero, no sé si me arras la toma ahí, a mi camarógrafo estrella, el tablero está enfocado, direccionado, no al copiloto, el copiloto va ajeno al tablero, verdad, sino realmente al interesado, que es el piloto, por qué, porque anda en un carro que desarrolla, verdad, que es bastante veloz, es un carro de carretera, pero tiene una velocidad impresionante, verdad, este carro tiene muy buen desarrollo, sin embargo, ya fue modificado para 800 caballos de fuerza, se imaginan ustedes la salida de este vehículo, vamos a tratar de mostrarles lo que tiene el tablero en sí, desde mi perspectiva, bueno amigos, y este es el tablero, vean ustedes, aquí pues les marca el combustible, les marca la temperatura, por acá las revoluciones por minuto, y acá les tira que un máximo de 180 millas por hora, verdad, por supuesto que, pues ese máximo se pone para el mercado estadounidense, verdad, pero ustedes y yo sabemos que desarrolla muchísimo más, vean del lado lateral, pues están los controles del aire acondicionado, obviamente también los controles hacia dónde va a direccionar el aire, un equipo de sonido Pioneer, tiene sus bolsas de aire, por acá están los controles de las puertas, verdad, hermoso vehículo, la verdad, y el resto, la verdad, es un carro muy, muy bonito, los asientos, full cuero, la verdad, un interior muy impresionante, vámonos a la bahía 4, vamos a ir acercándonos, wow, yo creía que tenía dos motores, no, es el motor, el 2JZ, el mítico, el legendario motor, pero miren ustedes, ese turbo, qué tremendo turbo este, nunca había visto algo tan grande, la verdad, es primera vez que veo un turbo de ese tamaño, para que este carro desarrolle 800 caballos de fuerza, se imaginan ustedes, vean, ahí está la pipa, todo está muy bonito, esto trabajado, la pipa trabajaba acá en Botoworks, a este carro le hicieron, pues, todo lo que es tubería, pintura, lustrado, la puesta a punto, miren ustedes los trabajos que hacen acá en Botoworks, la verdad, bueno, no se asombren también, aceptan todo tipo de vehículo, aquí todos los clientes son bienvenidos, pero trabajan un Supra, ya se imaginan ustedes el grado de confiabilidad que tienen en este taller, verdad, un taller muy, muy recomendado, qué lindo vehículo, este es de 6 cilindros, wow, qué belleza, realmente los japoneses se mandan en su tecnología este motor Twin Cam hermosísimo, la verdad, una impresionante bahía, y no se ve tan llena, en serio, la verdad, he visto otras bahías como la del 370Z, pues, bastante llenas en su totalidad, verdad, este es un carro que tiene mucho espacio, verdad, es un carro pequeño con un gran espacio, verdad, muy bien trabajado, realmente se enfocaron en una bahía grande, porque obviamente es un motor de 6 cilindros, es un motor un poco más grande que los Toyotas que conocemos nosotros normalmente, que son motores de 4 cilindros, verdad, este es un hermoso motor, muy confiable, muy bueno y muy legendario. Bueno, y así terminamos el review de este Toyota Supra, la verdad, un sueño hecho realidad, ya puedo poner un cheque más a la lista de sueños, vamos a ver qué más logro ver en este especial de VotoWorks. No olvides darle like, compartir, comentar y suscribirte. VotoWorks. VotoWorks.